En mi Grupo Flash Live Experience Campeonato GT de Cars de 125 Shifter Son tres carreras, como podéis ver, esta última se me atraganta Por eso tengo así, y la movida es que tienes que hacerte las tres bien, ¿no? Es un poco un cachondeo Vamos a cambiar el coche Bueno, este es el Cars 125 de marchas Y ya os digo, se me atraganta un poquillo, ¿eh? Como aquí no hay ayudas ni nada, hay que ir fino Y se me atraganta la última prueba, pero un poquillo no, bastante Así que venga, vamos a entrar al campeonato y a ver si hay suerte Y lo pasamos de una vez Qué paciencia hay que tener, señores, con este campeonato, de verdad, ¿eh? ¡Gracias! 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 Bueno, una menos. Esta ya la tengo mamada, claro. Pero ahora tengo que mamar la segunda y luego la tercera aún. ¡Gracias! 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 Pero una barbaridad Y en este circuito que viene ahora Hay unos baches muy traicioneros Para el puñetero K Hay unos baches traicioneros donde lo salgan Hay unos baches 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 Bueno, última vuelta, segunda carrera Pero me falta la siguiente Que es la que me falta por pasar Yo te digo, hay unos baches traicioneros por ahí Que te la puedes jugar bien jugada Yo te digo, hay unos baches Bien, segunda carrera completada en oro Pero estas dos ya las sabía Las hacía en oro sin problema El problema que tengo es en esta hora que viene En esta última La verdad es que el circuito no me conozco para nada Las trazadas Y son complicadas Porque son todas curvas muy cerradas Y hay que saber perfecta la trazada de cada una Así que vamos a la carrera 3 Así que vamos a la carrera 3 A ver si hay suerte y la gano Cosa que dudo bastante Pero si no la gano Os voy a subir de todas formas este vídeo Para que veáis más o menos Este campeonato y tal Y ya me la pasaré yo por ahí Cuando me dé la gana Porque lo que voy a estar es Aquí todo rayado con los cats Porque mi madre Tiene tela el campeonato este de marras Venga, vamos allá Con ocho vueltas pero complicado Sobre todo por estas cosas Que te meten unos alchazos Y no se quedan cortos ¿Veis? Como empumban Bueno, y que las ruedas que lo agarran Pero dale Más información los coge. Voy octavo. Increíble, no gira la mierda esta, tío. Claro, ahora gira. Voy octavo. Voy octavo. Vale, nos queda una vuelta, tenemos el peinero ahí. Y ganamos, menos mal. Pues ahora que no me costó a mí el campeonato este, tela marinera, me costó, en serio os lo digo, más que nada porque siempre se te adelantaba alguna de las tres carreras y tenías que volver a empezar el campeonato de nuevo. Y encima ahora no me darán una mierda, claro, pero bueno, yo quería hacer el campeonato y dejarlo ya hecho, ¿no? Y también subirlo al canal. Así que bueno, pues por fin lo consigo. Mirad la mierda de dinero que te dan. Y total, me da las estrellas, sí, muy bien, todo lo que tú quieras. Nos vamos para atrás y no nos dan nada, ni un coche ni nada. Enhorabuena, primero en el campeonato, dinerito nos darán por él, digo yo. 100.000, y eso que tengo la bonificación al 200%, o sea que eran 50.000. Y nada más, no nos dan coche ni nada, no me digas más. Nadita, las gracias y poco más. Bueno, pero por lo menos está ya completado, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis. Like favorito, suscribiros para más vídeos, como digo yo siempre. ¡A biciar!